¿Qué onda cabrones? Somos Septicent, directamente de Tlaxcala, cabrón. Así que sean bienvenidos a este Mosh Fest 2020. Hay un chingo de calidad de death metal mexicano. Apoyen siempre a sus bandas y a su escena local, cabrones. Septicent, death metal, Tlaxcala. Septicent, death metal, Tlaxcala. Septicent, death metal, Tlaxcala. Septicent, death metal, Tlaxcala. Tlaxcala. Calor de sangre, de hordes de bala C'est pour nous un émise, du bain de gueule Les parfumes et les blagues, les serons nous pour eux Les lords du sangue, les sangues ¡Suscríbete al canal! 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 He's going to burn Your hands don't you think You're going to stop your love This is so good You're going to turn on Decairé mi alma El amor de la muerte De la muerte de la muerte De la muerte ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!